Isabela, muy buenas noches, con el gusto de saludarlos en esta ocasión para platicar sobre los retos de los que se hablaron en la última reunión de embajadores y cónsules mexicanos para este año 2023. Y es que recordemos que la Secretaría de Relaciones Exteriores o Cancillería de México cuenta con diversas embajadas, una por cada país con los cuales mantenemos una relación justamente diplomática y especialmente en algunos lugares de alta concentración de población mexicana se tienen a los consulados. Estos consulados otorgan diferentes servicios para la comunidad mexicana. En palabras del embajador Esteban Moctezuma, los retos que enfrentan la gran red consular de México en los Estados Unidos y particularmente la embajada en aquel país, es por principio de cuentas que habrá una nueva sede consular, esta vez en Nueva Jersey, que otorgará los servicios para los mexicanos, especialmente a la gran comunidad de Puebla que vive en esa zona. Pero también los retos que enfrentan es que hay que profundizar mucho la protección consular a través de las seis materias en las cuales se ejerce en favor de los mexicanos. Aprovechar también las cadenas de suministro entre México y Estados Unidos para fortalecer este tema de la producción y también continuar el diálogo de alto nivel de América del Norte, sobre todo en los temas económicos, para que la región se haga como una de las más productivas y, por qué no, la mejor del planeta. Muchas gracias, Isabela. Cuídense mucho. Muy buen fin de semana.